Hola amigos, la primera imagen de Cudillero, conforme uno va entrando en el pueblo, es casi de cuento. Cudillero me recuerda a uno de esos coloridos pueblecillos bohemios de la costa italiana. Todo el pueblecillo, sus casas y sus calles se organizan en una especie de anfiteatro colorido que cae al mar y al puerto. Cudillero tiene un encanto especial, es pura bohemia. Cudillero tiene que estar y debe de estar entre los pueblos más bonitos del país. No obstante, esta villa está declarada Conjunto Histórico Artístico. ¡Qué bonito Cudillero! La verdad es que es un pueblo precioso. Cudillero es la capital del consejo que lleva el mismo nombre y que integra varias localidades. El consejo en total tiene una población cercana a los 5.000 habitantes. Como todos los pueblos turísticos, Cudillero está plagado de tiendas de souvenirs y productos típicos de la comarca. No soy una persona religiosa para nada. Me considero de condición agnóstica y poco dado a creer en misticismos. Sin embargo, me parece necesario respetar todas las creencias. Eso sí, en Cudillero hay de escaleras por todas partes de lo lindo. Hay que subir y subir. ¡Más escaleras! ¡Mirad! En las últimas dos semanas he perdido la forma. ¡Más escaleras! Madre mía, más escaleras, y ya nos está dando hasta calor. Esto es lo malo de Cudillero, que son todo cuestas. No os lo vais a creer, pero nos hemos perdido. Estamos por los alrededores de Cudillero, y la ruta no estaba bien indicada, y en un momento dado hemos cogido una bifurcación que no sabemos si es la correcta o no. Ahora hace calor, nos hemos tenido que quitar las chaquetillas. Estamos totalmente perdidos. ¿Tú estás segura que es por aquí? Yo no sé dónde estamos, es que no tengo ni idea. Tampoco conocemos el pueblo, ni los alrededores, ni nada. Mi cari está comprobando el GPS. Madre mía, mirad qué bosque por ahí. Y es que no se ve el pueblo. Dios mío, mirad dónde nos hemos metido. Una ruta un poco extraña, casi esto ya está todo salvaje. Esto es un bosque autóctono, casi salvaje, y no estamos a más de un kilómetro de Cudillero. Hay un pequeño río, tal vez encuentro a mi amiga la salamandra por aquí. Mirad qué bonito. Esto es Asturias, cómo no. Mira que uno anda por bosques de todo tipo y montañas, y venir a perderte alrededor de un pueblo, tiene tela. Es que es de risa. Finalmente encontramos el camino correcto que baja al pueblo. Bueno, pues todo lo que hemos subido, ahora hay que bajarlo. Pues hemos llegado a otro lugar con unas vistas impresionantes. Mirad. Qué bonito a Cudillero, por Dios. Bueno, vamos bajando. Mirad qué decoración más chula. Dios, ¿esto qué es? ¿Pescado seco? Pues sí, se llama curadillo, y los lugareños lo llamaban gatas. Es un tiburón pequeño, de cuyo hígado se sacaba un aceite que llegó a iluminar las farolas de Oviedo. El curadillo también se comía, y de su áspera piel se fabricaban lijas. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánto habitante hay? Poca, poca. Ahora poca. Poca porque somos mayores, no hay trabajo. Claro. Pero la gente marcha. Pero de todas formas tiene mucho turismo, ¿eh? Pero sí, bueno. Muchísimo. Podemos saber, fue el jueves santo, el jueves santo, el viernes santo y el sábado santo. Ajá. Eso era un mundo. Un mundo, fíjense. Pero un mundo de gente. Fíjense. Un mundo de gente. No se podía bajar. No se podía. Claro. Nosotros, bueno, no podemos, pero vaya, no bajábamos a Eva. Y antiguamente que vivía del pueblo de la pesca, porque esto es un pueblecito pesquero, ¿verdad? Sí, sí. Siempre de la pesca. Siempre. Había 100 lanchas, ¿eh? No era ahí, 100 lanchas. 100 barquitos, ¿no? Sí, sí, de esas lanchas que hay ahí. Bueno, ese es otro mirador. Mirad qué torre. Ahí tenemos que subir. Y hay un montón de escaleras. La verdad es que este mirador es una pasada. Hay unas vistas preciosas desde ahí. Esa es la entrada del pueblo, vista desde aquí arriba. Mirad qué color verde tiene el agua. Tiene también una naturaleza impresionante todo alrededor. En Cudillero se hablaba un dialecto romance llamado Pichueto. Todavía un puñado de personas posiblemente lo hablan. El Pichueto era la lengua de los hombres del mar. Bueno, ya estamos llegando a la plaza. Abajo. Dios, cómo está ya todo de gente. Mirad las terrazas. ¿Qué ambiente tiene este pueblo? Madre mía. No nos queremos ir de Cudillero sin antes pasar por un túnel muy especial. Se trata de una canalización del siglo XIX y mide 300 metros de longitud. Suelo resbaladizo. Es un poquito peligroso. Vamos. Vamos a intentarlo. Dios, está todo chorreando. Mirad cómo cae el agua. Retumba un poco. Hay eco. Mirad, el canal se ve bastante bien porque hay luces, hay bombillas. La primera vez en mi vida que hago senderismo por una alcantarilla. Esto es alucinante. Pero bueno, así es. Este túnel alcantarillado está en la ruta. Qué emocionante. Uy, aquí está bastante más oscuro. Estoy recordando que existe una leyenda que dice que los vikingos se asentaron en Cudillero, estableciendo un puerto base donde repostar sus barcos rumbo a saquear la rica Al-Ándalus o las costas de Galicia. Los vikingos, lejos de someter a la población nativa de Etnia, Astur, se fusionaron con ellos y establecieron lazos de matrimonio. Pero hay que decir que todo esto es solo una leyenda sin ninguna base histórica probada. Mecari ya está en la salida. Ella había entrado unos minutos antes.